En cuanto suena el boncón, en cuanto suena el boncón, todo el mundo se emociona. En cuanto suena el boncón, en cuanto suena el boncón, todo el mundo se emociona. En cuanto suena el boncón, todo el mundo se emociona. En cuanto suena el boncón, todo el mundo se emociona. En cuanto suena el boncón, todo el mundo se emociona. No se puede continuar. En cuanto suena el boncón, todo el mundo se emociona. En cuanto suena el boncón, todo el mundo se emociona. En cuanto suena el boncón. En cuanto suena el boncón. En cuanto suena el boncón.